Hace 200 años, las y los jaliscienses alzaron la voz. Nació en nuestros sueños, pero también por las problemáticas de perder nuestras tierras. Canal 22 trae para ti una programación especial que recuerda y celebra a quienes pusieron los cimientos de lo que hoy es Jalisco. Si hablamos de territorio, hablamos de tradiciones, de usos y costumbres. Bicentenario de Jalisco, Estado libre y soberano. Somos los ojos zapatíos. La tierra ha estado ahí siempre, más bien nosotros. ¿Qué hijos le vamos a dejar a la tierra?